Cuando el talento supera a la razón, la fuerza de las calles vive en su interior. La magia del básquet te invita a viajar al pasado. Para conocer a uno de los reyes del streetball, todo un maestro que se hizo a sí mismo. La salsa más picante del deporte que amamos. El arte de Hot Sauce. Como en cada historia, viajemos al pasado. Para ello, nos remontamos a la ciudad condado de Jacksonville en Florida. Es aquí, donde Philip Sampion llegó a la vida. Sin embargo, se mudaría desde bien pequeño a Brooklyn. Las calles que lo vieron crecer, donde se forjó su amor por un estilo del deporte que podría llegar a cambiar las cosas. Él se criaría asombrado por las maravillas recorridas de una leyenda como el Dr. J. Desde bien pequeño, supo que intentaría llegar a la gente con el arte de sus movimientos. Pero la vida no siempre es fácil. Decisiones equivocadas en un mundo cercano peligroso. Barrios donde la violencia y las adicciones estaban a la orden del día. Ingresaría en prisión situaciones de reflexión, de decidir un rumbo nuevo. Su amigo y compañero Mark Edwards fue su mejor apoyo en esos momentos. Prometer salir de la cárcel para intentar un camino donde encontrar reconocimiento. El baloncesto sería la respuesta. Y Philip, guiado por Mark, decidió que su arte empezara a asombrar en las calles. Duelos uno contra uno, pequeños torneos y streetball, tenía el conocimiento y las ganas de arrasar. Rápidamente su apodo de Hot Sauce sería pronunciado en distintos barrios de Estados Unidos. La existencia de un joven que rompía tobillos como nunca antes se había logrado en rapidez, técnica y a la vez elegancia. Y es que durante los últimos años de los 90 y principios del 2000, el mundo del baloncesto se transformó por completo. Gracias a una serie de vídeos que mostraban el talento que existía en las calles del mundo. Y nuestro protagonista se estaba transformando en un héroe del baloncesto callejero. Su momento había llegado. El And One Live Tour se volvió uno de los sucesos más importantes para toda una generación que no alcanzarían la NBA. Y ahora viviendo en Atlanta, decidió que era la hora de dar el salto. Seleccionado en el 2001 por el And One Vol. 3 y con el espíritu de Allen Iverson. Nuestro protagonista arrasó en popularidad. En las giras, sus compañeros no dejaban de verle entrenar en todo momento. Era una salvajada. Pero así es como se forman los grandes campeones. Trabajando sin descanso por mejorar en todos los aspectos. Tu juego será recompensado en la cancha. Hace 7 años que conozco a Soft. El tío se pone delante de un epejo 5 horas al día. ¡Venga ya! Intenta dormir en el hotel, pero oye su balón a las 3 de la mañana. Luego hace movimientos que solo son característicos de Soft. Esos hoteles veían una maravilla. Sin duda ganó el respeto de sus compañeros. De duenos que arrasaba con un desparpajo de ambición. Pero a la vez con corazón. Años de constancia y fama mundial. El poder de un joven que no temía a nada. Realmente cambió el juego. Una especie de revolucionario. Y se hizo a sí mismo para reinar en las calles. No importaba lo que sucediera. Sabía que ganar o perder. El street basket ya jamás sería lo mismo. El pionero de los años 2000. Un fichaje que impulsó a Languan. Como otros grandes de talla mundial. Jugadas que llenaban estadios. Un toque de muñeca. Habilidad mental. Juego de pies. Sus habilidades llegaron hasta oídos de otros héroes en NBA. Como Iverson, McGrady o Kobe Bryant. Él era Hot Shots. Y los años iban pasando. Perteneció a Languan Tour hasta el 2004. Había encontrado un cierto sentido. A una familia. Momentos de añoranza. Una época de explosión en NBA y baloncesto mundial. Era apasionante. Ah, 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 ah relacionados y que le siguieran llegando al corazón. La fama y poder que había logrado era inconmensurable. El planeta sabía su apodo, de cómo el sabor abrasador derrotaba a sus rivales. Permanecería fuera del tour ni más ni menos que dos años. Un giro comercial a su carrera le vendría bien, y quién sabe hasta dónde podría llegar. Y fue así cuando en 2006 protagonizó la película Crowsover, donde se le trataba la historia de jugadores de talla streetball. Compartió cartel al lado del famoso actor Anthony Mackie. Época y momentos diferentes. Muchos aún recuerdan todos estos acontecimientos con cierta nostalgia. En 2008 renunció a volver al tour, firmando en 2009 con los College Park Spiders, un equipo de la American Basketball Association, para probar que estaba a la altura del baloncesto profesional, una liga prestigiosa que muchos recuerdan como ABBA. Años más tarde, decidió volver a donde empezó, a sus raíces, ahora con la liga Corkins. La edad nos va pasando, y en cierto modo superando. Su momento de oro tal vez ya no florezca como antaño, pero sigue participando en especiales de baloncesto, en programas de televisión. Todos aún recuerdan momentos icónicos. Y hasta en ciertas ocasiones ha sido invitado a programas de la SPN, una especie de maestro para guiar en habilidades. Gran conocido en la cancha de los Atlanta Hawks, haciendo retos en el descanso de uno contra uno contra el público. La popularidad del streetball ha enfrentado sus altibajos, y muchas de las caras y nombres populares jamás serán como estos pioneros. Su hijo Lilith sigue sus pasos. El reconocimiento que lograría antiguamente una leyenda como su padre, esto ha sido un reportaje de la magia del básquet, para conocer a héroes que se forjaron en las calles, que lucharon en el asfalto. La vida de Hotsos, destinada a regalarnos el alma y arte del baloncesto. Época y personajes que ya nunca volverán, pero para muchos de nosotros, y los nuevos del camino, él se transformó en un mago sin truco. Gracias por ver el video.